para América Latina, vamos a analizar el tema de educación y desastres. Y el tema de educación y desastres es un tema muy ligado, por supuesto, a las condiciones de las necesidades, particularmente de niños y niñas. Si bien es cierto que el tema de educación, pues, incluye algo mucho más amplio, pero habitualmente quienes más lo enfocan, quienes más le dan atención, pues son las instancias orientadas al cuidado de los derechos de los niños y las niñas en situaciones de desastre, particularmente la UNICEF es quien más ha intervenido. Y bueno, el sector educación comprende la enseñanza pública y privada de todos los niveles para cualquier profesión, la transmisión por radio y televisión, lo que en algún momento fueron las telesecundarias y las escuelas por radio y por televisión. Y muy curioso, me llamó mucho la atención, la educación por otros medios de comunicación. Entonces, pareciera que la Comisión Económica para América Latina ya estaba adelantándose a lo que actualmente estamos viviendo nosotros. Vamos a introducir el tema con un video. ¿Qué es la Comisión Económica para América Latina? En octubre del 2007, intensas lluvias provocaron inundaciones y deslaves en el 70% de Tabasco y el 40% de Chiapas en el sureste de México. Se calcula que cerca de un millón y medio de personas fueron afectadas. Más de un tercio de ellas son niños y niñas. La declaración de emergencia generó solidaridad nacional e internacional. Esta es la primera vez en mucho tiempo que el gobierno mexicano solicita la ayuda internacional para una situación de emergencia. Miles de niños, niñas, adolescentes y sus familias vieron cómo sus casas se llenaron de agua, arruinando sus pertenencias y destruyendo sus escuelas, arrebatándole su seguridad e interrumpiendo lo más importante, la posibilidad de continuar su educación y de disfrutar su niñez y su vida cotidiana. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha reafirmado en Tabasco y Chiapas su compromiso hacia la protección de los derechos de la niñez en situación de emergencia. La emergencia no es sólo el momento crucial de la intervención inmediata, sino sobre todo la transición hacia la reconstrucción. Y ahí es absolutamente necesario fortalecer a las comunidades, fortalecer a las familias, fortalecer a las instituciones. Estamos en coordinación con otras agencias de Naciones Unidas trabajando para responder a otras necesidades que este Estado y Chiapas están teniendo. UNICEF apoya los esfuerzos del país y acompaña a las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar la cobertura de las necesidades inmediatas de los niños y niñas, la protección de sus derechos y su retorno inmediato a la escuela. El objetivo es integrar la respuesta a la emergencia y la fase posterior de recuperación con los programas regulares de cooperación de UNICEF en México. UNICEF, desde que llega acá y nos plantea un programa, nos permite como unificar, unirnos y plantearnos un solo modelo de abordaje para los albergados. Creo que UNICEF viene siendo pieza clave en la formación de una red. Como respuesta inmediata, UNICEF, en coordinación con múltiples instituciones del gobierno y de la sociedad civil, brindó apoyo para la recuperación emocional de los afectados por medio de capacitación a funcionarios y voluntarios en atención psicosocial para los niños, niñas y sus familias en los albergues. Es una capacitación muy corta, es una capacitación importante, enfocada a que ellos puedan identificar esos factores de riesgo y esos factores protectores de salud mental en los niños y niñas. Otra de las necesidades inmediatas identificadas por UNICEF es evitar riesgos de epidemias como el cólera, el dengue, la malaria, así como asegurar medidas adecuadas de higiene. Tres intervenciones básicamente que estamos haciendo en los temas de salud y agua y saneamiento. Repito, los bidones para almacenamiento de agua, las pastillas potabilizadoras y los mosquiteros con repelentes para mosquitos. En materia de educación, la prioridad es el retorno inmediato de los niños y niñas a las actividades escolares y la rehabilitación y equipamiento de las escuelas afectadas, asegurando que tanto los alumnos como los maestros cuenten con los materiales necesarios para el reinicio de clases, mejorando las condiciones educativas previamente existentes. Ya quiero regresar a mi escuela. Aquí no me acostumbro, casi no conozco a nadie. No sé, y allá tengo mis compañeros. La respuesta de UNICEF es parte del programa de cooperación en México, asegurando la calidad, universalidad e inclusión educativa para todos los niños, las niñas y los adolescentes del país. Nosotros no vinimos recién. Desde la ciudad capital y desde Villahermosa y desde donde haga falta, seguiremos trabajando como lo hacemos normalmente cuando hay niños y familias que lo necesitan. El embajador de UNICEF en México, César Costa, visitó los albergues compartiendo y dando muestras de apoyo y solidaridad para los niños y sus familias, destacando la participación de los voluntarios. El potencial humano que tienen ustedes para motivar a la gente, para expresarle amor, para empatizar con ellos, sobre todo en estos momentos tremendos. Esto que no se acabe aquí, que continúe, y no tengo la menor duda de que Tabasco va a resurgir mucho más fortalecido y mejor. En México, UNICEF tiene más de 50 años promoviendo y protegiendo los derechos de la infancia y apoyando los esfuerzos del gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Solo mediante el trabajo conjunto se podrá garantizar que los niños y niñas de Tabasco y Chiapas puedan volver a la normalidad lo antes posible. Los niños y niñas tienen el derecho, nosotros la responsabilidad. Muy bien, bueno, este video en particular nos ayuda a comprender, entre otras cosas, cómo es que las necesidades son de manera sistémica. Es decir, no podemos hablar del niño en situación de desastre si no hablamos de su escuela, si no hablamos de su salud. Tampoco podemos hablar del niño si no consideramos su salud psicológica, su alimentación y la protección contra enfermedades, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos viendo el tema de educación. Sin embargo, no podemos dejar de mirar el tema de manera más amplia y de manera, por supuesto, sistémica. Y bueno, el manual nos dice que en el sector de la educación los daños se refieren a la destrucción o al deterioro parcial sufrido por los distintos rubros que componen el acervo. Es decir, los edificios, el mobiliario, el equipamiento, los libros y los materiales educativos. Sin embargo, algo que no menciona y me sorprendió mucho en el manual es algo muy delicado y es que en las escuelas, cuando ocurre algo como lo que vemos en esta imagen, fallecen niños. Entonces, los daños son niños heridos, son niños que pierden la vida para comenzar. Entonces, estamos hablando de un sector muy delicado y que requiere, por supuesto, un cuidado muy grande al momento de hacer la evaluación, pero también al momento de hacer la respuesta. Entonces, pensemos en Repsamen y ahorita les voy a platicar de lo que ocurrió en Sichuan en un sismo en China, pero particularmente hay que entender que los daños, los primeros daños en el sector escolar son niños, niñas, profesores, personal que trabaja en las escuelas. Es decir, en cualquiera de los sectores lo primero que tenemos que pensar es en las personas. Y seguramente cualquiera me dirá, bueno, es que ya tuvimos una sesión que hablaba de la población, los daños a la población. Pues sí, sin embargo, cuando hablamos de cualquier sector, no podemos dejar de referirnos a eso porque también es muy importante tener el cuidado y la delicadeza en cada uno de los casos. Hemos mencionado que el manual nos dice, bueno, antes de actuar trata de delimitar la zona afectada. Y yo solamente con este mapa les quiero recordar que el Atlas Nacional de Riesgos tiene la base de datos de las escuelas. Podemos identificar las escuelas en el Atlas, por ejemplo, aquí donde les estoy señalando hay una banderita, eso significa una escuela. Acá hay otra banderita, es otra escuela. Entonces, están desagregadas por nivel educativo particularmente. El caso de la inundación de Tabasco 2009, en este caso, son las imágenes de radar satelital que nos muestran la máscara de inundación a partir de la señal del radar de satélite. Y esto montado ya sobre el Atlas Nacional de Riesgos nos permite poder hacer acercamientos nuevamente e identificar, aquí podemos ver en este caso las banderitas, aquí vemos como ahí hay una escuela que surgió efectos a partir de esta fuente. Entonces, podemos extraer los datos de cuáles son las escuelas afectadas y tener una idea más o menos precisa. Aquí tenemos el escenario de tsunami para el caso de Acapulco y vemos que, bueno, hay escuelas que deberían de tener un plan de respuesta ante un escenario de tsunami. Aquí vemos varias, algunas incluso en las primeras líneas. Entonces, me refiero, por ejemplo, a estas de acá, que están casi en la primera línea. También hay iglesias y otras cosas, pero en este caso estamos hablando del sector educativo. Entonces, podemos, a partir de los análisis, identificar cuáles son las escuelas que podrían verse afectadas, pero también en el momento del evento, una vez que delimitamos el área, podemos extraer los datos y saber cuáles fueron las afectaciones. Vamos a ver un segundo video. Están viendo Televisión Unicef. El tsunami de 2004 dejó una oleada de devastación por todo el océano Índico. Cientos de miles de personas murieron y muchos más quedaron sin hogar. Numerosas comunidades pobres y aisladas tuvieron que enfrentarse a la tarea de sobrevivir. Cuatro años después, es posible observar enormes mejoras en muchos lugares. Mejoras que han ido más allá de la reparación y la restauración y se han concentrado en reconstruir mejor para el futuro. La situación inmediata de emergencia ha terminado, pero Unicef y sus asociados siguen comprometidos con la mejora de las vidas de millones de niños y niñas en toda la región. Las lecciones del tsunami no van a terminar nunca, pero la financiación sí. Podemos terminar la construcción, podemos terminar el proyecto, pero la intervención no termina nunca y sigue recordándonos que hemos dejado algo atrás. Las necesidades básicas de los niños y niñas afectados por el tsunami se han resuelto y los países más afectados se encuentran ahora en un proceso de transición hacia la prestación de servicios y programas ordinarios. La mejora a largo plazo del agua y saneamiento es fundamental. También lo es la construcción de nuevas escuelas, mejor preparadas para resistir a los terremotos. Como resultado de la modernización de las instalaciones, hay más niños que acuden a la escuela y una mejor nutrición, atención postnatal y otras intervenciones para salvar vidas que están ayudando a los países a avanzar hacia el logro del objetivo de desarrollo del milenio de reducir la mortalidad en la infancia para el 2015. El tsunami, a pesar de haber sido un suceso horrible, también ofreció muchas oportunidades a estos países. Supuso una tregua de paz que perdura en Banda H, una zona en la que había un conflicto localizado de larga duración. También facilitó la construcción en estas zonas, la inversión en infraestructura de los sectores sociales y sobre todo el fomento de la capacidad a escala local, para que ellos mismos puedan hacerse cargo de los programas de ayuda a largo plazo. La respuesta al tsunami y las lecciones aprendidas han cambiado la forma en que UNICEF aborda este tipo de emergencias. El tsunami del 2004 subrayó la necesidad de una mejor coordinación entre los aliados y otras organizaciones. También puso de relieve la necesidad de reformar el modo en que se administra y se presta al socorro humanitario. UNICEF y sus aliados ya estaban presentes en muchos de los países afectados. Se encontraban allí cuando se produjo el tsunami. Y UNICEF sigue comprometido a largo plazo con el progreso de las vidas de los niños y niñas y con una mejor reconstrucción para alcanzar un futuro mejor. Lucía Roby para Televisión UNICEF. Únete por la niñez. Ok. Entonces vemos que el impacto del desastre se da alrededor del niño en todas sus esferas y por supuesto su escuela es uno de los espacios más sensibles porque, como veíamos, una de las chicas nos decía, es que yo ya quiero regresar a mi escuela porque allí están mis amigos. Entonces, las relaciones de los chicos también se dan en estos espacios y yo creo que ya todos queremos regresar a la universidad ahorita que estamos en pandemia. Entonces, ¿cómo podemos establecer los daños en términos económicos? Fíjense cómo de repente estamos viendo el tema sensible, pero al mismo tiempo tenemos que ver el tema del dinero, porque esto requiere dinero, por supuesto, pero tenemos que hacerlo sin perder esa sensibilidad de lo que significa este evento alrededor de los niños, ¿no? Entonces tenemos que identificar cuántas edificaciones, cuántos edificios y cuántas aulas se vieron afectadas según varios criterios. El primero de ellos es, tenemos que dividirlas en urbanas y rurales. Por otro lado, si son públicas o son privadas. También tenemos que identificar quiénes son las instancias, particularmente en las escuelas públicas, que de algún modo se hacen cargo de estas escuelas, ya sea a nivel nacional, estatal o incluso municipales. ¿Cuál es el nivel de enseñanza? Si es preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Y finalmente, el número de estudiantes y profesores que asisten a estas escuelas, ¿no? Que trabajan en estas escuelas, el número de la matrícula, cuántos inscritos hay en cada una de las escuelas y, por supuesto, en algunos casos graves, cuántos heridos, cuántas personas que hayan perdido la vida. También tenemos que tratar de identificar la calidad de las escuelas, de los locales. ¿Por qué? Recuerden, no es lo mismo el valor del daño que los recursos que se van a necesitar en la reconstrucción. Habitualmente, el daño lo medimos con el valor de reposición de algo igualito. Entonces, si el edificio era de mala calidad, el daño se calcula con ese valor. Y la reconstrucción, pues, seguramente va a requerir más dinero, pero el daño originalmente lo calculamos. Entonces, regreso, no es lo mismo el daño que la reconstrucción. Es el valor del daño no es el mismo valor de la reconstrucción. Y entonces hay que identificar de qué estaban construidas, ¿no? Si eran de adobe, de madera, de ladrillo o de concreto. También, pues, qué edad tenían esas escuelas, ¿no? Cuál es la antigüedad de esa construcción. Y, finalmente, el estado de mantenimiento, ¿no? A veces pudiéramos considerar que el valor de reposición, pues, ya era muy poco porque la escuela estaba muy deteriorada, era muy vieja y ya estaba hecha de materiales, este, inapropiados en algunos casos. Y en otros casos podemos hablar de escuelas nuevas, de escuelas bien construidas. Entonces, el valor va a ser en función del tipo de construcción también. Por otro lado, no podemos dejar los contenidos. Y los contenidos los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, están, pues, todos los muebles, escritorios, pupitres, los muebles del sitio. Los equipos, equipos de computadoras de proyección. También tenemos instrumentos y materiales de laboratorio, es decir, equipos especializados o instalaciones especializadas de gases y todo esto. Los talleres, a veces podemos tener herramientas, podemos tener algunos equipos muy especiales para cierto tipo de actividades. Particularmente en educación para el trabajo vamos a encontrar inversiones más grandes y, por supuesto, implementos deportivos o instalaciones de carácter deportivo. Entonces, una cosa es la estructura y otra cosa son los contenidos. Y los contenidos, pues, pueden ser variados. Particularmente son los muebles, los contenidos y aquí no se menciona muy claro, pero también los materiales. Es decir, estamos hablando de libros, estamos hablando de pizarrones, bueno, más que de los pizarrones, de materiales, ¿no? Este, no sé, papelería, todo lo que se requiere dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, tenemos que considerar estos materiales educativos aparte también. Entonces, son libros, cuadernos y otra clase de útiles para la enseñanza, ¿no? Algo que es muy importante considerar es que, al menos aquí en México, los refugios temporales para ciertos fenómenos habitualmente son las escuelas. Las escuelas, si se sigue el reglamento de construcciones, son más resistentes, es decir, son más exigentes. El diseño sismo resistente y el diseño contra viento de una escuela es más exigente que el de una casa. ¿Por qué? Porque son espacios donde se concentran muchos niños. Lo mismo de un hospital, ¿no? O sea, un hospital tiene que ser más resistente que cualquier otra instalación porque en situación de emergencia, pues, tiene que quedar de pie. Y en este caso, bueno, como las escuelas son más resistentes, habitualmente se les usa como refugios temporales y eso afecta, primero, pues, porque los niños no pueden entrar a la escuela a estudiar, es decir, afecta la educación, pero también puede generar daños en los contenidos, ¿no? En los materiales, en los pupitres, los mismos albergados pueden hacer un uso inapropiado y eso mismo puede causarle cierto daño a las mismas escuelas. Veamos otro video más. ¡Suscríbete al canal! 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 organizarse junto con sus profesores para regresar a estudiar. Eso es como regresar a la normalidad y vemos que los impactos pueden ser a muy largo plazo. Es lapidaria la frase de la niña de yo tenía sueños y ahora no sé si se van a hacer realidad, ¿no? Porque la educación genera esos espacios para poder desarrollarse en el futuro. Entonces, tenemos que vislumbrar también que cada una de estas categorías tiene costos distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de que queremos evaluar el daño y para ello tenemos que separarlas en escuelas urbanas, rurales, públicas, privadas y por nivel de educación y los materiales y todo esto. Entonces, una vez que las hemos dividido, cada una de ellas, podemos comenzar a hacer los cálculos. Ahora, esto que ven aquí es una de las escuelas de China. Vemos que en el sismo de Nepal, pues ocurrió en fin de semana y los niños no estaban en la escuela. Podemos ver, vamos a ver un caso de Chile y los niños no estaban en la escuela. En México, en la Ciudad de México, los niños estaban en la escuela, pero yo creo que mucha de la educación, excepto algunos casos como el triste y célebre caso de la escuela Repsamen, en términos generales no hubo daños en nuestras escuelas. Entonces, pero en el caso de China, la educación pública ha causado conflictos, incluso a la fecha hay conflictos muy fuertes porque murieron muchísimos niños. No hay un dato exacto, yo no he conseguido el dato, pero se hablaba de más de 5.000 niños que fallecieron en las escuelas, precisamente porque cuando vino el sismo de Sichuan, la calidad, ustedes pueden ver el nivel de daño de esta escuela y fallecieron muchos niños. Entonces, es un tema muy sensible, por supuesto, y en nuestro caso tenemos que calcular los daños y cuánto nos va a costar la reconstrucción sin perder de vista que pudiéramos encontrarnos estos casos. Es decir, si tú te pones a calcular el daño de esta escuela y al mismo tiempo tienes estas tragedias humanas a un lado, tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Entonces, en la otra materia hablábamos de que se requieren personas con cierto entrenamiento y con cierta sensibilidad para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos para hacer inteligencia de los daños? Información sobre la extensión de cada una de las superficies. Este edificio que ven atrás podemos calcular de qué tamaño era. Esto podemos ir a terreno o a lo mejor a imágenes que nos permitan medir cuánto medía este edificio. Vemos que es de tres niveles. Tenemos planta baja y dos niveles para arriba. Entonces, podemos saber cuál era la construcción. La antigüedad, podemos conseguir algún dato. Y con esto podemos darle un valor al metro cuadrado de construcción. Para este tipo, por ejemplo, vemos que era una estructura de concreto armado. Y podemos darle un valor al metro cuadrado, conseguir el dato de cuánto vale un metro cuadrado de este tipo de construcciones. Y lo multiplicamos por el área, es decir, el área de la planta multiplicado por tres porque son tres niveles. Y eso por cada metro cuadrado. Y podemos obtener un valor del edificio. ¿Cuánto valía más o menos este edificio? Vemos aquí la misma tragedia de Sichuan. Los chinos, que son muy disciplinados, después de esto, ante el dolor tan fuerte, pues han reclamado a su gobierno porque estas eran escuelas públicas. Y ahí vemos los útiles, las mochilas de los chicos, que han sido un símbolo muy fuerte de ese sismo. Y al mismo tiempo nosotros tenemos que estimar, calcular. Entonces, en la estimación de daños se puede utilizar una escala. Podemos utilizar varias escalas, es decir, del 1 al 4. Y decir, si no tuvo nada, pues le ponemos un 1. Y si tuvo 4, le ponemos, si la destrucción es muy grande, por ejemplo, esto que se colapsó completo, le pones 4. Y así, el valor, puedes decir, bueno, se perdió un cuarto del valor, o se perdieron la mitad del valor, o tres cuartos, o es pérdida total, ¿no? Lo puedes dividir en 10, por ejemplo. Decir, del 1 al 10, este edificio, pues es pérdida total, es 10. Pero también puedes decir, bueno, pues este parece que se perdió el 5% de la estructura, o 2%. Eso, si se dan cuenta, es muy difícil de estimar, pero puedes determinarlo estableciendo un nivel de daño. Una vez que estableces el nivel de daño, y que también tienes el valor del edificio, pues le puedes asignar un valor. Entonces, puedes decir, el edificio son 10 metros cuadrados, 100 metros cuadrados, por 2,000 pesos, ya te da un número. Pero, pues no está destruido completamente, se destruyó como el 30%, el 40%. Aquí, bueno, en el manual nos dicen, puedes hacerlo del 1 al 4, dividirlo en 4 puntos, y decir, bueno, este es un daño de medio, de 3 cuartos, o de 4 cuartos, o lo puedes dividir en porcentajes. Eso, pues, dependiendo de qué tantos datos tengas, y qué tanto conozcas de los daños del edificio, ¿no? Bueno, este, con el fin de expresarlo en valor, pues se debe determinar el costo promedio de un metro cuadrado de construcción, como decíamos, lo multiplicamos por el área, y luego lo multiplicamos por la proporción de daño. Entonces, repito, necesito el área, lo multiplico, y entonces yo ya sé cuánto vale esa, este, lo multiplico por el valor del metro cuadrado, y ya tengo el valor del inmueble. Pero el daño no necesariamente va a ser daño total, sino que tengo que asignar una proporción del daño, y ya lo multiplico y tengo el valor de ese daño, ¿no? Entonces, ese valor podría no ser igual en las zonas rurales que en las urbanas, es decir, a veces las escuelas urbanas tienen mejor calidad que la escuela rural, o hay escuelas, incluso dentro de una misma demarcación, puedes encontrarte escuelas de autoconstrucción por los vecinos, o escuelas muy bien construidas, ¿no? Entonces, bueno, esos son aspectos muy importantes porque a cada escuela le tienes que asignar el valor al metro cuadrado. Y nuevamente, bueno, vemos la tragedia de Sichuan, y al mismo tiempo, en medio de esas tragedias, nosotros tenemos que actuar estratégicamente para obtener el valor del daño, ¿no? Entonces, para estimar los daños del mobiliario, equipos y materiales educativos, también deben de utilizarse los costos de reposición. ¿Cuánto me cuesta algo similar el día de hoy? Que, repito, el costo de reposición no es el mismo costo de reconstrucción. Reposiciones como cuánto me cuesta algo parecido, y de reconstrucciones como consigo hoy en día algo nuevo, ¿no? Si no se dispone de un inventario, porque a veces es muy difícil tener un inventario y decir, bueno, ¿cuánto vale lo que había aquí adentro? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? Me regreso a esta escuela de acá. ¿Cuánto vale el contenido de esta escuela? Entonces, si no tengo ese dato, a lo mejor puedo encontrar en otra zona una escuela que no esté destruida, y si no hay inventarios de lo que había ahí adentro, pues puedo decir, voy a la otra escuela y veo que contenidos tenía una escuela muy parecida, y utilizo ese dato. Eso es lo que nos propone la metodología también, ¿no? Que nos dice, si no tenemos un inventario detallado de lo que había adentro, podemos utilizar información reciente de lo que contiene otra escuela similar a la que se vio afectada. Entonces, esa es una propuesta metodológica para calcular también el daño. Ahora bien, en el sector educativo, las pérdidas, es decir, ya no estamos hablando de los daños, estamos hablando ahora de las pérdidas. Las pérdidas incluyen la disminución de la producción. ¿A qué le llaman en el libro la producción o en el manual? ¿A qué le llaman? Pues a las horas de educación. Medidas en términos de horas, días de educación. Entonces, aquí se da un problema muy importante, ¿no? ¿Cómo mido las horas de educación? Es decir, ¿cuánto vale una hora de clase de nosotros? Ahorita, bueno, pues como no estamos en la escuela, pues es mi sueldo dividido entre el número de horas que doy de clase. ¿O cómo lo hago, no? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, en este caso, lo que se hace es, este, se suman los servicios de la escuela, es decir, la renta, el gasto de luz, el gasto de agua, más el costo de todos los sueldos y lo divides por día o lo divides por hora. Entonces, cada hora perdida, este, incluye, o cada, este, sí, cada, cada hora que no, o cada día que no se da educación, pues es el costo de los sueldos más el costo de los servicios, ¿no? Es una forma en la que ellos lo calculan, ¿no? Ahora, hay costos adicionales. Es decir, en lo que se reconstruye otra escuela igualita, pues vamos a hacer un chorro de gastos para que el servicio siga funcionando, es decir, para que las clases sigan. Entonces, hay unos costos de transición, ¿no? Y la otra, este, reponer el servicio, volver a hacer que esta escuela funcione, implica repararla, implica, este, a veces trasladar cosas, comprar terrenos. Otra, otra, otra escuela en Sichuan. Repito, es un tema muy sensible, porque mientras nosotros estamos hablando del costo, pues hay otros costos tan grandes, tan profundos, que sin duda no podemos, este, cuantificarlos, ¿no? Por ahí les pido, mantengan bien cerrados sus micrófonos, chicas, chicos. Entonces, ¿cómo calculamos la medición de la producción? Esto es muy difícil, es muy difícil, debido a que la mayoría de las cuentas del sector de educación se elaboran a partir de los costos de los insumos. Es decir, no sabemos cuánto cuesta una hora de clases, ¿no? No sabemos cuánto vale una hora de educación. Y, este, ¿qué es lo que se acostumbra hacer entonces en estos casos? Decimos, a ver, ¿cuáles eran los gastos mensuales de esta escuela? Este, bueno, pues gastamos en profesor y gastábamos en electricidad. Bueno, todos los insumos, todos los consumos, este, todo eso lo dividimos por día o por hora. Y entonces decimos, bueno, una hora de la UACM cerrada, si no tuviéramos clases, ¿cuánto vale? Y, por supuesto, que es un poco difícil, porque no puedes tú tener un precio exacto, ¿no? Entonces, la medición de la producción presenta dificultades debido a que la mayoría de las cuentas del sector de la educación se elaboran a partir de costos de los insumos. Esto es, las remuneraciones y el consumo intermedio, no indicadores de producción. Un indicador de producción, por ejemplo, para mí tendría que ser, ¿qué tanto aprendieron ustedes? Entonces, ¿cómo medimos el aprendizaje? ¿Me explico? Entonces, si midiéramos el aprendizaje, a lo mejor podríamos conseguir alguien externo que evaluara si ustedes aprendieron lo suficiente, del 1 al 10, y entonces podríamos decir que mi efectividad como profesor fue lo suficiente, o la efectividad no solamente mía, porque la mía representa la de la UACM más ustedes. Entonces, ¿cómo medimos la efectividad? Pero aquí hay un tema muy importante que tiene que ver no solamente con la cantidad de educación, porque podríamos estar aquí 100 horas y yo no transmitirles nada y ustedes no aprender nada y podríamos dedicarle un chorro de horas y entonces no necesariamente la hora es lo único que pide, ¿no? Entonces, nos dice el manual, dice que como consecuencia de un desastre, el producto podría caer a causa de una disminución de las horas de clase impartidas. O sea, el producto puede bajar en cantidad, pero también puede bajar en calidad o en una baja de su calidad. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo no sé si algunos de ustedes ya se durmieron en clase. Yo no sé si están entendiendo porque no los puedo mirar a los ojos en este instante y ver sus expresiones porque eso a mí me dice, entendieron, no entendieron, se quedaron con dudas. Entonces, estamos buscando otros mecanismos para mantener o incluso superar la calidad a pesar de que no los tengo de frente, a pesar de que yo no los puedo estar viendo porque uno como profesor notas, si ya se durmió alguien, pues te das cuenta y le lanzas un pizarro, un gis, ¿no? Así le decían en las escuelas antiguas, ¿no? Lo despiertas, ¿no? O les pides que aplaudan, a ver, no sé, haces algo para que no se duerma nadie. Pero ahorita yo no sé si la calidad está funcionando. Entonces, a lo mejor la cantidad de horas siguen siendo las mismas, pero la calidad tal vez no está siendo la misma. Por lo tanto, las pérdidas no solamente se dan en la cantidad de horas de clase, sino en la calidad. Entonces, dice, por ejemplo, si se toma la decisión de acortar el año escolar, esto implica un menor número de horas y, por lo tanto, una menor producción. Pero también hay aspectos que reducen la calidad. Y estudiar, ustedes lo han vivido ahorita, en medio de toda esta catástrofe mundial. El esfuerzo que ustedes tienen que hacer para estudiar, para concentrarse, para mirar al futuro y decir, el futuro va a ser igual que antes. Entonces, les platico esto porque seguramente ustedes lo están viviendo igualito. Estamos siendo parte de una catástrofe mundial. Y entonces, bueno, uno trata de mantener la misma cantidad de horas. Uno trata de mantener la calidad y experiencias de aprendizaje. Pero realmente, al final, estaremos obteniendo el resultado. Y no se mide únicamente en el número de horas. Por cierto, hoy voy a salir un poco antes porque tengo que participar en un evento de la Universidad de Tohoku. Se están cumpliendo 10 años del sismo y tsunami de Japón. Y, bueno, fui invitado ahí a un evento. Y ellos empiezan ya muy noche. Adelante, Reyes. Breve, por favor. Ah, sí, maestro. Le iba a comentar. Bueno, entonces, por ejemplo, si se toma, bueno, todo lo que es las horas y todo eso, ¿cómo se tomaría en cuenta, por ejemplo, de las personas que cuentan con internet? Y, bueno, y la escuela propone de que, pues, les vamos a dar internet. Internet, pero sabiendo de que es ineficiente, ya que muchas de las compañías, bueno, supuestamente la compañía de que te iba a contratar, bueno, ibas a activar, sí, te iban a instalar el servicio. ¿No sería mejor con distribuirles mejor el dinero y que ellos, que el usuario lo contrate, maestro? Bueno, a ver, acabas. Qué bueno que haces esa pregunta. Esa sí está muy buena. Te lo voy a decir por qué. Porque en la otra materia nosotros decíamos, ¿le das en especie o le das en efectivo? Y aquí es un ejemplo muy claro. Posiblemente lo ideal era darles en efectivo. ¿Para qué? Para que ellos contrataran por su cuenta. Pero aquí hay otro problema. O sea, ¿cuál era la intención de la escuela? Pues, mantener el mismo número de horas. ¿Cuál ha sido el esfuerzo de los profesores? Yo llevo años trabajando plataformas por internet y dando clases en este tipo de instrumentos. Entonces, ya medio me las sé. Y entonces, espero que la calidad no sea tan mala. Pero, ¿cuántos compañeros no se pueden conectar? Y como muchos no se pueden conectar, entonces, lo grabo y lo subo a YouTube para que, pues, ahí en cuanto se pueda, se conecten todos y mantengamos la calidad. Pero, entonces, ¿qué solución doy? A veces es difícil tomar la decisión. Y la otra, ¿por qué? Les voy a decir también por qué. Para entregar efectivo dinero en efectivo, hay otras normas distintas que para adquirir servicios de internet. Entonces, como son normas distintas, a lo mejor a veces el problema es de carácter administrativo o hasta legal. Por lo tanto, hay que considerar todos esos aspectos, ¿no? Y, bueno, ustedes ya saben, garantizar la continuidad de la educación implica el número de horas y no perder la calidad. Entonces, adicionalmente, es posible que recuperemos todas las horas. Es decir, logramos en una carpa como esa que todo mundo sigue estudiando. Sin embargo, esto no va a ser bajo condiciones óptimas. Y ahorita tampoco lo está haciendo. Estamos adaptándonos y todos haciendo un gran esfuerzo, pero no necesariamente son las condiciones óptimas. Repito, yo no puedo estarlos mirando a los ojos y saber si nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo. Y a lo mejor ustedes no pueden ver si yo estoy tirado, distraído, ¿no? Entonces, no lo sé. Esa es una parte que nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Esto ocurre en escuelas provisionales. En nuestro caso, pues, es una escuela por internet provisional que nos está haciendo aprender muchas cosas, por supuesto, también, ¿no? En horarios compactos puede ocurrir que de repente trabajen las escuelas todos los niños amontonaditos. Pero como nada más hay una sola aula, pues, entonces, les toca dar un poquito a cada quien, ¿no? O lo que han estado haciendo ahorita con la educación por televisión y todo ese tipo de cosas, ¿no? En otros turnos, aquí nosotros hemos mantenido nuestros turnos. Eso también hemos sido muy cuidadosos. Pero en muchas ocasiones no se puede en situación de desastre y con una calidad inferior, ¿no? Entonces, puede ser que tengas las mismas horas, pero no logres el mismo propósito de aprendizaje. Y eso es parte del problema, ¿no? Bueno, también esto, este, tenemos que tener en cuenta que, este, en ocasiones podemos postergar un año escolar. Decir, ¿sabes qué? Como no estamos en condiciones, pues, no va a haber clases. Pero es el impacto que va a tener para todas las personas. Ustedes ahorita pueden estar viviendo una situación de catástrofe como todos la estamos viviendo. Pero la normalidad, entre comillas, pues, nos permite saber que tengo que hacer una tarea, que leer un documento, que conectarme a una cierta hora para aprender. Y eso, pues, nos mantiene con cierta estabilidad, ¿no? Puede ser que haya un cambio de escuela. ¿A cuántos niños después del sismo los cambiaron de escuela? La reubicación, incluso, de todo el establecimiento, de toda la escuela a otro lugar por el riesgo. Y todos estos aspectos no configuran una situación óptima para el proceso de enseñanza. Entonces, podemos calcular económicamente el daño, pero las pérdidas, de repente, resultan muy difíciles de medir. Ese es el propósito de esto, porque al final de cuentas, medir las pérdidas implica la calidad, qué tanto han dejado de aprender muchos estudiantes con esta catástrofe, ¿no? Y, por supuesto, que la educación pública no tiene un precio de mercado, ¿no? Por lo tanto, el valor bruto de la producción debe calcularse a partir de dos costos que ya se los mencioné. El primero es el consumo intermedio, es decir, costos tales como el servicio eléctrico, el agua potable, el transporte, el papel, las impresiones, todo eso lo podemos calcular. Y la otra es la remuneración de los sueldos de todo el personal que trabaja en la escuela. Atrás está la profesora o la mamá, no sé quién sea. Pero, bueno, esos son los costos de las pérdidas, ¿no? Por lo tanto, la pérdida va a ser el costo de los servicios más la reducción de los sueldos que no están siendo devengados, ¿no? Vamos a ver otro video. Seguimos en México, pero cambiamos de tema. Y es que a siete semanas del sismo que sacudió a la Ciudad de México, padres de los alumnos que no han vuelto a las clases han llegado a tomar medidas extremas para exigir la reconstrucción de sus escuelas. Nuestro corresponsal y compañero Pablo Pérez nos tiene detalles. Hace casi dos meses que no pasan lista. Sus escuelas se dañaron por el sismo del 19 de septiembre. Hoy llevan el uniforme escolar, pero para exigir al gobierno que garantice su derecho a estudiar en un plantel digno y seguro. No tenemos escuela, que ya queremos regresar y pues las autoridades se están viendo muy lentas. Eso es lo que nos tiene aquí, pues exigiendo que ya nos regresen a nuestras aulas, que ya nos den respuesta y que esa respuesta no se lleve todo el año. Un año que no están dispuestos a esperar estos estudiantes de Iztapalapa, que es una de las zonas más populares de la periferia de la capital. Padres y profesores comparten la misma preocupación al ver que los niños están perdiendo clases. Ellos no están aprendiendo lo que es, y la verdad para ellos es demasiado desesperante porque extrañan estudiar, extrañan jugar, les falta correr, todas las actividades que tenían en la escuela. Justamente los profesores que elaboran en estas escuelas señalan al olvido institucional como el principal culpable de los daños en sus instalaciones, incluso antes de los sismos. Los dictámenes de muchas escuelas aclaran que los daños han sido efectos al mal mantenimiento que no se les ha dado a nuestras escuelas. A falta de aulas y pupitres han hecho de la avenida su cancha para tomar educación física, sobre todo después de que no lograron reanudar clases tras infructuosas reuniones con las autoridades educativas. Los padres de familia ya no aceptan ir porque están muy enojados y están planteando que ellos son los que tienen que venir, y decimos que hay la misma distancia de aquí a allá que de allá para acá. Los profesores de la zona señalan que los esfuerzos de reconstrucción se enfocan en áreas más afluentes de la capital. Mientras, la Secretaría de Educación Pública destina millón y medio de dólares mensuales a la renta de oficinas de lujo para sus funcionarios. Lejos de los reflectores que resaltaron los estragos del sismo en las colonias céntricas de la ciudad, aquí en Iztapalapa hay 69 escuelas dañadas. 45 mil niños sin clases desde hace casi dos meses, razón suficiente para que padres y maestros digan estar dispuestos a lo que sea necesario para que los escuchen las autoridades. Pablo Pérez García, Telesur, Ciudad de México. Ok, entonces, como verán, esto no está tan lejos de nosotros, ¿no? Y por otro lado, algo que es muy importante plantear es que entre las pérdidas se pierde la confianza del gobierno. Aquí, las instituciones educativas, pues ya iban de salida, en mi opinión, se estaba terminando el gobierno del presidente Peña Nieto, y mucho de esto simplemente ya no le quisieron meter. La transición política puede ser un problema muy grave, y por supuesto, la pérdida de confianza en las instituciones estatales, pues resulta un problema muy grave, ¿no? Por otro lado, debemos plantearnos que la primera prioridad, entonces, es restablecer el servicio. Digo, después de salvar vidas y todo lo que implica todo este problema jurídico, penal, gravísimo, después de todo eso, quitando esa parte de muertos y heridos, la primera prioridad es restablecer el servicio, aunque sea en instalaciones temporales, pero esas instalaciones tienen un costo. Hay que habilitar servicios, electricidad, agua potable, drenaje, nivelar terrenos, porque incluso colocar una instalación provisional resulta un problema y resulta un costo. Por lo tanto, las instalaciones temporales, y esto les va sirviendo para la otra materia, que se llama instalaciones temporales, se tienen que instalar, y hay que prestar el servicio nuevamente, hay que reactivar la educación, y para muchos eso significa mantenerse con cierta normalidad. Yo les decía ahorita, pues seguimos tomando clase y eso, en medio de la pandemia mundial, pues nos mantiene como un poco en medio de la normalidad. Ahora, regresar a clases, pues puede tener varias implicaciones, ¿no? Este proceso, que no es sencillo, repito, debe incluir varias cosas, ¿no? En primer lugar, la recuperación de las clases implica la reparación acelerada de las escuelas que presenten daños no estructurales. Muchas veces no hay un daño estructural, y por eso los padres de familia, ahorita que vimos el video, decían, es que necesitamos dictámenes para saber si los niños se pueden o no meter a la escuela, y eso tiene un costo. Recuperar las escuelas que fueron utilizadas como albergues, eso también es muy importante. Ya dijimos que los refugios temporales a veces hacen que no podamos regresar a tomar clases, ¿no? Pagar la renta de otros locales para poder hacer ahí actividades escolares. Sin embargo, muchas veces los locales, pues no cumplen con los niveles de seguridad mínimo. Aquí vemos una bodega que está siendo usada como escuela. Sin embargo, ¿quién sabe si esa seguridad sea la misma, no? Instalación de escuelas provisionales, temporales, en carpas o en casas rodantes. Establecimiento de dobles turnos. Y, por otro lado, el incremento temporal del número de alumnos por curso. Es decir, como hay menos espacios, pues tienes que meter más estudiantes y acoger a los alumnos de escuelas afectadas en otras escuelas. Es decir, mandas a los niños a otro lado y eso implica costos para los papás, costo de transporte y, por supuesto, el impacto emocional sobre los niños. Entonces, instalar este tipo de escuelas provisionales, este tipo de aulas provisionales, primero tiene un costo, ¿no? La misma instalación. Pero, por otro lado, también implica otros costos para los niños y para los papás. Hay que llevarles servicios. Hay que instalar, en muchas ocasiones, núcleos sanitarios. Hay que colocar baños, hay que colocar oficinas, hay que colocar electricidad, drenaje. Todo eso tiene sus costos, ¿no? Entonces, un aspecto que debe tenerse en cuenta es que sería deseable que en las instalaciones provisionales se disponga de comedores escolares. Es decir, si los niños, además de tener daño en su escuela, tienen daño en su propia casa, a veces puedes colocar un comedor escolar ahí para que se pueda cuidar la alimentación de los niños, su salud y la calidad de los alimentos, ¿no? En casos graves puede ser muy útil eso. Por otro lado, también tenemos que considerar que las necesidades financieras para la reconstrucción son equivalentes al valor estimado del daño sufrido por todo lo que se dañó, los acervos, adicional de la introducción de mejoras. Es decir, ya lo hemos dicho, el costo del daño no es el costo de la reconstrucción. Entonces, tienes que considerar todos los daños más el costo adicional para mejorar, para mejorar tecnológicamente, para hacer que esto sea más resistente. O sea, si se cayó la estructura, no les vas a poner una igualita, ¿no? Tienes que poner una que tenga mejor diseño sismo resistente o mejor diseño contra los peligros y los riesgos. Aquí vemos, por ejemplo, esta casona vieja que seguramente tenía ya alguna utilidad para la escuela. Entonces, el valor de la reconstrucción será invariablemente más elevado que el valor del daño de los acervos, ¿no? Eso lo hemos venido platicando constantemente. El valor de la recuperación, pues tienes que comprarles algo nuevo. La lavadora ya era vieja, la computadora ya era vieja y pues ya no vas a conseguir una computadora vieja. Te va a salir más caro la reconstrucción. Aquí vemos, por ejemplo, esta barra en Ciudad de México también se dañó. Entonces, esto puede incluir el reforzamiento de las estructuras, la estabilización de suelos afectados por deslizamientos, por ejemplo, ¿no? La instalación de sistemas de alerta temprana, la implementación de procedimientos de evacuación para que los niños tengan escaleras de salidas de emergencia, escaleras de emergencia, todo lo que implica mejorar las condiciones de seguridad de la escuela. Veamos otro video más. Selecciona cuáles son los tres deberes a cumplir cuando se está en un albergue. Mantener el aseo, sí, y cooperar, sí, muy bien. No podemos evitar los desastres, pero hay que reducir el riesgo asociado a los desastres. ¡Buenos días, maestro! Hay enfermedades que se perecen o se crecen más en estas situaciones. Hay todo un problema físico, ¿no? Y puede afectar a la escuela o las casas. Por eso es importante prevenir y manejar y concientizar a la gente sobre los riesgos. Ok, pues vamos acercándonos al final de nuestra charla del día de hoy. Entonces, puede ser necesario en algunos casos reubicar la escuela completa, lo cual implica costos nuevamente, ¿no? Y entre los costos está el costo de un terreno, donde vas a colocar la nueva escuela, el costo de urbanizarla, es decir, hay que meter drenaje, agua potable, alcantarillado, electricidad, internet, telecomunicaciones, el costo del transporte, de todo lo que te vas a llevar, la mudanza, le llamamos aquí. Entonces, hay una serie de costos que tenemos que considerar. Y aquí vemos, bueno, unas aulas móviles que se instalaron en Puebla y que pueden ser de mucha utilidad. Vamos a ver un video más. Me parece que es el último. Solo diremos que Constitución sufrió con el terremoto y con un violento maremoto que perdió el 90% del comercio establecido con cinco planteles educacionales seriamente dañados. Estamos trabajando en doble jornada. Aislamos aquí. Aislamos esto. Y trabajamos en doble jornada en la escuela vieja. Ahí está un poste de la lua, ya venido. Sí, vos. Hay cosas que no son de acá. Se la mantira, la van a manchar. Todo, vos. Si no, por las morales, como son. Listo, fácil, directo. ¿Comienzo? Sí. 30 galones. Ya, listo. Vamos. Algunos piedras se han ido produciendo con las réplicas. Incluso fundaciones, como ya te comentaba. Y están muchas veces en un mismo territorio, en un mismo establecimiento, tres, cuatro, cinco instituciones interesadas en poder apoyar. Soy Nelly Miranda Elden, encargada del programa de alimentación de emergencia en la región del Maule. Hoy día estamos en este minuto de Constitución, en el comedor que hemos instalado en la Plaza de Constitución, donde estamos atendiendo hasta el día viernes con 1.500 raciones de almuerzo y de cena, y a partir del sábado con 4.000 raciones. Estamos hablando de fusionar colegios chicos e integrarlos a colegios más grandes. En la definición de que hoy día tenemos colegios chicos que no están habilitados, que no van a estar habilitados, si ustedes consideran que hay que reponerlos, vamos a testificar que hay que reponerlos en estas condiciones. Gracias. Y la nueva autoridad del ministerio lo entendieron así. Creo que fue súper duro que se haya caído nuestro liceo, pero aún así felicito a nuestra identidad, porque yo haría sentido, decimos que este liceo se hubiera caído. Tiene cinco internados con alrededor de 600 alumnos matriculados. Desafortunadamente tres de estos colapsaron, que es el liceo Amelia Cuglis, el liceo Marta Doloso, el internado femenino que atienden los alumnos del comercial. Un cambio de mando el día de mañana, por lo tanto seguramente las autoridades regionales también van a cambiar. Si no existe gente comprometida, funcionarios que hicieran la mesa propia... ¡Aplausos! 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 Enluyte mi corazón, que das un buen sabor a cada situación. Muy bien, entonces con esto daríamos término a la charla y solamente sintetizo los costos, particularmente los daños, pues van a ser muertos, heridos, edificios dañados, mobiliario, equipos como los de cómputo de los talleres, útiles, escolares, libros, materiales. Esos serían los daños que tienen una expresión material. En cuanto a las pérdidas, pues particularmente podemos visualizar las horas de clase, la calidad de la educación y aspectos ya mucho más profundos como pueden ser daños emocionales y como puede ser pérdida de confianza en las autoridades.